Quieres solucionar los problemas de comportamiento y de gestión emocional que tiene tu perro cuando te vas de casa y se queda solo. Actualmente está vocalizando o destrozando cosas o haciéndose pipi o caca u otros comportamientos problemáticos. Y alguien te ha recomendado que trabajes haciendo salidas progresivas y que cuando te tengas que ir de casa de verdad durante horas le dejes algún tipo de señal indicativo dentro de casa, en el pomo de la puerta, en una lámpara, un pañuelo colgado o algo que indica al perro que eso es una salida real y que no es parte del entrenamiento. Siento decirte que eso es ponerle las cosas muy difíciles a tu perro para solucionar su problema. Hablemos de este mito. Lo que tienes que hacer es practicar con tu perro salidas graduales y cuando te vayas de verdad, dejas en el pomo de la puerta un pañuelito colgado. Así tu perro lo ve y sabe que en ese momento es una salida real y tú te vas a ir 4, 6, 8 horas. Y así tu perro aprende a gestionarlo. ¿El problema de eso qué es? El problema es que tu perro puede estar aprendiendo a gestionar la soledad con salidas progresivas, como se ha dicho, pero el hecho de que tú cada día te estés yendo 4, 6, 8 horas, por mucho que le dejes un pañuelito, el perro está entrando en pánico y ese pánico es contraproducente con respecto al trabajo que estamos haciendo. O sea, lo que estamos construyendo por un lado lo destruimos por el otro, porque el perro cada vez que se queda solo entra en pánico y cuando entra en pánico en su cerebro se empiezan a segregar neurotransmisores y hormonas relacionadas con el estrés. Y eso impide el aprendizaje y eso hace que el perro tenga más ansiedad y más estrés generalizado y hace que el aprendizaje sea mucho más complicado. Imagina que tienes fobia a las arañas y hay momentos en los que alguien está entrenando contigo para que se te pase esa fobia a las arañas y estás haciendo aproximaciones progresivas a las arañas y hay momentos en los que a lo mejor fuera de ese entrenamiento te encuentras una araña que se te pone en el hombro. ¿Significa eso que como sabes que no estás entrenando en ese momento tú vas a aprender a gestionar la fobia a las arañas sin ningún problema? No, porque te estás exponiendo al estímulo de manera descontrolada en paralelo a tu trabajo. Te estás exponiendo a las arañas sin control en paralelo a esa terapia que estás haciendo. Pues algo similar pasa con los perros con ansiedad por separación si intentamos trabajar con señales seguras que se llaman para hacer entrenamientos de salidas. Por tanto, cuando estés entrenando con tu perro para que aprenda a quedarse solo y haciendo los entrenamientos con salidas progresivas no puedes dejarle solo. Esto puede ser más o menos difícil dependiendo de la familia, dependiendo de la situación, pero hay muchas alternativas, hay muchas opciones de gente a la que poder acudir, a quien poder pedir ayuda para que cuando tú no puedas estar con tu perro él no se quede solo. Haz clic aquí para acceder al vídeo donde hablamos de los 15 mitos de la ansiedad por separación y hablamos de por qué no funcionan. Y haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y estar al día de todos los vídeos nuevos que vayamos colgando sobre la ansiedad por separación.